¿Y Tocata? ¿Qué es de Tocata, Rouse? ¿Qué se pone en el botón? Ni idea, si se le la vi de Tocata Tocata Info-Bajo Fermayur y Chir de X10 Hoy voto narra usted a dicho marginal jaja Pensé que eran patas Firme Sube, Rouse, un F FD, feo Bestie, sube No veo No veo el carro Anda medio, anda medio volado, ¿no? Sí, no se ve A ver, espérate, déjame que lo arreglo ¿Es glo? ¿Es glo? Ay, ay, ay Oye, ese va a ser la que tú ¡Uy! Ahora sí O sea, tú ves y yo no veo ahora Ya, pero sube ¿Ya qué chuchas manejaré así? Escúchame, ¿estás bien? Si no que tengo un carro invisible Yo no lo veo, pero bueno Yo ahora sí lo veo Tranqui, tranqui, no importa ¿Y por qué tú no lo ves? Si no que me ha subido la medida, creo Estoy miope No le bajes el fuego, dice ¿Por qué, ah? ¿Por qué están poniendo eso? ¿Bótame tu to? ¿Tot? Tocata Ay, Tocata ¿Qué es la vida de Tocata? Tocata ¿Qué es la vida de Tocata? Dios mío Tocata Si me escuchan, chicos No sé Ahora sí Tocata No sé, mano Estoy viendo Escúchame, mira Te voy a decir algo, Rose Yo no sé Gracias.